Golpe 8.5, frecuencia para cubrir toda la zona de Sánchez y Sámara Y el mismo golpe 106.7, frecuencia para cubrir la zona sur de la República Dominicana La tarde está llorando y es por ti Está casi casi llorando la tarde Está el tránsito un poco complicado realmente Pero nada, ¿cuál es nuestra misión? A alegrar la tarde Dominicana y a este programa el mismo golpe Nosotros somos el mismo golpe Y cada tarde traemos un coche para llevarle a nuestra gente Música, cuento y buen ambiente Si quieres reír, si quieres gozar El mismo golpe tienes que escuchar Para que vivas feliz por siempre Escucha siempre el mismo golpe Música Nosotros somos el mismo golpe y cada tarde traemos un coche Para llevarle a nuestra gente música, cuento y buen ambiente Si quieres reír, si quieres gozar, el mismo golpe tienes que escuchar Para que vivas feliz por siempre, escucha siempre el mismo golpe Tú sabes que Tony Genao, ¿sabes quién es Tony Genao? Bonao Moca Tony Genao, Moca ¿Cuál es el de Bonao? Se... No, lo vi en el carnaval, le damos foto Tony Brito Tony Brito No me asuste No, eso es mucha gente Digo mucha gente Pa' mandar, ¿no? Está bien Por el... Le hablo en Tony Genao, sí Tony Genao ¿Qué es con TH que se escribe? Tony Genao, mío David, te llamo ahora, estoy en el aire, escríbeme Él no sabe Señorito El programa Tony Genao, Tony Genao Que era un amigo comunicador De los buenos Además, la figura emblemática de la radio y la televisión de Moca es Tony Genao Wow ¿Tú no conoces a Tony Genao? No señor, no tengo el placer Debo admitirlo Bueno Ivón, pero tú te lo ves, Ivón Yo tengo un programa disparado Muy duro, muy duro Es que ella tiene que saber quién es Tony Genao Tony Genao Tony Genao figura Tiene un programa ahorita a las seis de la tarde Moca a todo el mundo Matando, matando a Moca Y entonces Y entonces Tony Genao hace unos hipareyes de fin de año Que es un palo Sí El batallón, no me acuerdo de la guerra No sé qué Tony Genao es una figura Y Tony Genao Es un oyente Es un oyente Ay, mío Consiguen un pedazo de papel por ahí Sí, sí, sí Yo lo sigo, míralo aquí Tony Genao Con TH, míralo ahí Con TH, sí Con TH, no sabía Hay que seguir a Tony Genao Yo lo sigo Hay que seguir a Tony Genao Siga a Tony Genao Pero Tony Genao Es un Es inquieto Inquieto, muy inquieto Tengo entendido que él es el encargado de relaciones públicas De la casa del mofongo de allá de Moca Ese famoso Sí, sí, sí Que me ha hablado varias veces Los fondos de Moca Sí, sí Que van de aquí a allá Tony Genao el hombre Tony Genao es bueno, es bueno Tony Genao Dinámico Dinámico Es inefable Trabajador Trabajador Inefable 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 Talentoso Talentoso Buen locutor Un gran profesional Gran profesional Búsquenlo en Instagram No, no, no Lo estoy viendo incluso con Freddy Verasgold Freddy, no, no, no Estoy hablando de la figura de Moca De por Dios No, no, pero bien Moca está ahí, señores Moca es una realidad Es una realidad ¿Cuándo te viene a vos? ¿No está viviendo en Moca? No, no, es cierto ¿Eso ya qué más motores hay en Moca? Yo, no, no Ya me estás denigrando a Moca No, pero la verdad No Me estás denigrando a Moca A mí me encanta el que pueda Yo no he visto una ciudad Que tenga más motores que Moca O sea, en Igüey Que está la joya En Igüey Y en San Pedro Y en San Pedro Bien Porque Moca tiene la ventaja Que tiene una línea de carro De Moca-Santiago Que ya con ese línea de carro Tú mueves Y tú combinas Todos los cruces Pero Igüey Señores, tenemos que hacer Un homenaje a Moca Sí, es verdad El único Por ejemplo Pueblo, provincia De nuestro país Donde había un solo Y con Moca Ay, ay, ay Todavía ¿Cuándo lo quitaron? Sí ¿Cuándo lo quitaron? Sí, sí ¿El zoológico de Moca? ¿Trasladaron los animales? En Honduras ¿Trasladaron los animales? Los animales Moca Moca Las piedras de la cabeza ¿Tú sabes que yo puedo Y aquel famoso Refresco Imperio Que hasta el otro día Era de Moca ¿Tú sabes que yo puedo Y las galleticas de Moca? Ay, Dios mío Que gran seguidilla Sí, sí, sí ¿De manteca? Las galleticas de Moca De manteca Sí, sí, sí ¿Tú sabes que yo te puedo Detacar? Señores ¿Te puedo detacar de Moca? Dime La industria del calzado Yo fui a Moca A trabajar Ay, Ñonguito Ñonguito Yo fui a Moca A trabajar varias veces Ay, Ñonguito Me hicieron un cuento tuyo Esta mañana Ay, Ñonguito ¿Me acabaron? Dejate, güey No, no, no te acabaron Porque la persona O sea, lo dijo Ya parece que Al momento Ya del tiempo pasado Había dispuesto a la actitud Ñonguito Pero Yo, mi hijo me reí ¿Qué sería lo que te dijeron? No, tienes que decir ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que yo hice? Lo digo en el aire Dilo en el aire Ñonguito Seguro, Ñonguito Dilo en el aire Total, total Ya caducó Dilo en el aire Fuego A suerte y verdad A suerte y verdad Lo voy a decir Ay, Ñonguito No te arriesguen Ñonguito No lo voy a cuidar Suéltala Suéltala Lo voy a soltar Oye, ya Cuéntame Lo voy a soltar Señores Estuvia bien Estuvia bien Estuvia bien Estuvia bien Estuvia bien Estuvia bien De aquello del bicicleteo ¿Verdad? Como cada mañana Cada mañana Del bicicleteo ¿No? Yo quiero Entro a una tienda Porque tenía que darle Un pequeño mantenimiento A la bicicleta Mi Scott A la bicicleta Scott Y me disculpa No, porque tengo que decirlo Claro Y entonces una persona Que estaba ahí Me ve Se queda mirando Y eso Ese proceso natural De que la gente Rompe el hielo Venga acá Venga acá Venga acá Venga acá Venga acá Se queda mirándome Se queda mirándome Y se echa rezo Y dice Oye, yo tengo que hacerte un cuento De uno de los muchachos Que trabaja contigo Ay, yo quiero Ay, Dios mío Digo, señores Pero que no va de forma Es de que yo salgo a la calle Y tú supiste Y fue un... Ya me dio un frío visceral Digo, yo y de quién Dice De ñonguito Ay, mamacita Digo, yo encuentro De forma de inmigrante No Está ñonguito Depectivo Depectivo Oye, el cuento Me dice ¿Tú sabes que él trabajaba En la industria del calzado antes? Ay, lógico Me dice Nosotros teníamos una actividad El señor era como un instructor De nado Ya yo sé quién es Ah, sí Ya yo sé quién es Ya yo sé quién es Ya yo sé quién es Como que él era el instructor El instructor de Marcos Díaz De Marcos Díaz Sí, ya sé quién es Ah, ya tú dame el cuento No, el cuento no sé Pero sé quién es Gracias a él que está aquí Ñonguito Gracias a quién A ese señor Ah, bueno, no sé el nombre El señor que lo canceló Un señor alto esto Alto suelto Alto, exactamente Estaba comprando Él parece que se va a meter En el mundo de la bicicleta Y me dice Que tenían una actividad No sé dónde Un hotel caro Grande Y que Ñonguito Contrataron a Ñonguito Y a otra persona Para que sean los encargados De entregar unos kits Ah, ja, ja De regalo A los visitantes Sí, yo te voy a hacer la historia Dale, dale Y que la idea era Y que la idea era Como que Ñonguito Y otra persona O sea, es un hotel Estaba llegando Buenas chones grisantes Y había con una dinámica De la entrega de los kits Dicho el tipo Malverización de kits No, no, no Despegate Ahora no sé No me acuerde Despegue Yo me voy a aportar Yo me voy a aportar Esto, acuérdate El asunto Que me dice el señor Que fue Pum Como que había un retraso Con los kits Como que llegan los kits Como que los kits Tienen que llegar como Como un En un término ¿Verdad? O sea Ki, ki, ki Entonces como que Entramos los kits Pasaban 10 minutos Y después Maki Y Maki Y cuando investigan Era que Ñonguito Estaban bailando una turita No, Ñonguito Bailando dos discos Ey, los kits Estaban los kits Y a Ñonguito Díazlo Que vergüenza Ya me acordé José Fabián Y el otro Que estaba conmigo Vivo Que le gustaba bailar mucho Vamos a quedarnos aquí atrás Que aquí hay una mujer Y había un musicón atrás Y nosotros bailando Lo vimos todos Eso Entregamos El dice Ahí era Entregamos los kits Los kits Cogíamos para atrás A bailar A bailar Unas americanas Unas americanas Pero era José Que me agitaba Yo nunca Yo no Yo era Yo soy un Bailador Pero no como él Ajá Vamos a quedarnos aquí A trabajar A seguir con esa gente De testigo Estamos en una vaina rica Ñonguito A tu vas a pelotir Ven para que vamos a aprovechar Y nos vamos a ver a las mujeres Hasta que nos descubrieron Oye, ay Dios Señores y ocho Doctores Atrás de dos pesos Ay, Jesús Fue verdad Fue verdad Dile que sí Que es verdad Saludos a Rafael Miranda Rafael Miranda Así que se llama Mi jefe Mi jefe Ya es lo que se Buena relación Pero además ¿Qué damos a hacer con Coñonguito? Y no era un paro de Coñonguito todavía Dios, Dios Entonces entre Kiki Bailando 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 Gringy Bailando Atrás de ve que eso Eso nos iba a pegar Nosotros Pero era José Que José siempre hacía un tipo vivo José Fabián Iba al chatero Como el diablo Y bailaba de todo Y siempre con unos perfumazos Arriba donde quiera que iba Con unos perfumazos Yo no voy a hablar con un compromiso Me he entregado una cosa Pero a mí lo que me dice Que el señor me dice Oye, un hotel caro Por una convención De gente de fuera Y todas las cosas Y un dinero Gatao Y esas cosas Y esta gente Lo que tiene que Entregar a unos El lugar de estar Por ejemplo La primera tarde De que llegaba A las 5 y 15 La otra A las 6 y a las 4 No importa Si era todo Consecutivo Pasadizo De una vez Si no lo quitan a él No, no Cuando investigamos Baja fuego Bailando Bailando A través Dañate la logística A todo esto Estamos mocas Estamos mocas Espérate Estamos mocas Me dicen por aquí Que mocas surgió El concho Camionetas doble cabina Ah Es un dato Que mataron a varios Déjame decirte Que los mocanos Son guapos Son guapos Han matado A un par de presidentes Se han destacado Por eso Se han destacado Por eso Y las damas De mocas Son hermosas Bueno Yo no había metido Mujeres Yo tampoco Como ya tocamos Ese tema ayer Un ingrediente Maureto ya Tranquilo Hijo Carme esas seis Carme esas seis Yo fui soltero Una vez Ay la yuca mocana Ay si Se abren Aguatina Son vagabundas No vagabundas no Son vagabundas ¿Por qué? Rompen abren la tierra Una vez se abren Y una vez ¿Qué tenemos? Pero vamos de eso así Vamos a hablar ahorita De moca Me gustó Ajá Entonces Tony Genao Tony pero llámame Valgo Que estoy hablando de ti Estaremos media El tuyo Quizá al mano El programa No 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 Él tiene el camino Él está saliendo De su casa Para el estudio Yo estoy moca Obrigao El último Solo un café Para salir del estudio El asunto Es que Tony Él siempre está Muy pendiente De este programa El mismo golpe Ajá Y manda colaboraciones Con aquellos De los temas Y él me escribió Esta mañana Y me dice Oye yo Quiero que tú hagas Una especie Como de dinámica En el programa Con el Con el texto De que Tú no eres dominicano Si tú no conoces Me gustó Me gustó Tú no eres dominicano Ok Vamos a hacer Una dinámica así Así Y después arranco Con el teléfono 809540165 Merenga encendido Porque es de dominicanidad Que vamos a hablar Ok Y entonces Vámonos 809540165 Tú no eres Tú no eres dominicano Si no conocen 540165 Con el 809 540165 Con el 809 Llama, llama, llama Llama ahora Llama ahora Pa' gozar Llama, llama, llama Llama ahora Que yo te quiero escuchar Me voy, me voy, me voy para la calle. Tú no eres dominicano si no conoces... La Basílica de Higüey. Ahí también, es verdad. De Tatica. ¿Quién es que no ha ido a donde Tatica? A pasarle la mano a Tatica. Han venido desde Estados Unidos, de España, de Europa, del continente entero a donde Tatica. La Basílica de Higüey. ¿Usted ha ido a la Basílica de Higüey? Sí, desde niño. Mi mamá se llamaba Altagracia. Aldermena, cada vez que compro un carro, ahí se le entrega a la Virgen. Sí, yo tengo el papito, el amigo mío. El papito se lo presenta a la Virgen. Hay que ir a presentar su carro. ¿Tú nunca has llevado un carro a la Virgen? Señor. Manejante, sí. Mira. Te toca ahora. Vamos y justo ahora. Sí. Yo estoy con el pasaporte. Tony Genao me está llamando ahora. Tony, te llamo. Tony. Te llamamos ahora, Tony. Tony, te voy a llamar al aire. Le presenta el pasaporte a la Basílica de Higüey. Dios mío. Dios mío. O sea, hay que llevar los carros a la Basílica de Higüey. Y el pasaporte si te lo visa. O sin visarlo. Perdón, y sin visarlo. Ay, Dios mío. Vamos a llamar a Tony. Vamos a llamar a Tony. Yo soy un cantante con un cidillo abierto en la Basílica. A ver si se pella. Señor, el que no ha ido a la Basílica no es Dominicano. Pero hubo un ladrón que se la robó y la devolvió. ¿La devolvió? Sí. Por eso dije que tiene esa duradura. Le dio el revaldimiento y la devolvió. Ay, no. ¿Qué es que lleva los carros a la Basílica? Los carros a la Basílica. Yo no he llevado nunca un carro. Pero tengo amigos como Papito, mi hermano Papito. José Miguel Abreu. Oye, eso sale hasta los papeles. Yo no he llevado un carro a Santiago. Y le ponen un sticker. Un sticker sable que tú... Ay, Dios mío. Este carro pasó por la Basílica. Tú no eres dominicano. Si no conoces... Lo dulce de la Mercedes hay en el condo, frente a la iglesia. ¿A dónde es María Latulca? María Latulca. Bueno, bueno. Hay un mani molido de ahí. Señor, el dulce... Eso está ahí. Que yo sepa, está ahí. Está ahí. Alguien que me diga. Está ahí. Si María Latulca está ahí. Ella... Yo me imagino, no sé si ya... No, ella no, pero está en la familia. Sí, que es que es el negocio. María Latulca, un dulce de... De mani molido impresionante. Tú, no eres dominicano. Si no conoces los tres ojos. Claro. Los tres ojos. ¿Sí, no? Sí. No, no. No. No, no. No, no. Ah, como ya. Señora, no sean aguas fiestas. Mejoro ya. ¿Qué? Ya, de Cristo. ¿Qué? 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 Yo tengo como 30 años. ¿Qué? No va los tres ojos. ¿Qué? No va los tres ojos. Los tres ojos. ¿Cuándo fue la última vez de tu mirada? Yo estaba en el gliceo. ¿De verdad? ¿Qué? Pero fue. ¿Qué? ¿Para un trabajo? ¿Para un trabajo? Pero yo no... ¿De qué? ¿Tú no eres dominicano? Si no conoces... Boca Chica. Boca Chica es verdad. Boca Chica es una salta. Andrés. Andrés de Boca Chica. Niño, Niño Spool. Sí, exactamente. La galería de Niño. Exactamente. Donde aquí la van traje baño. Al lado de la maca. Niño. El punto de los pescajos. No, Niño Spool no era... El Bucceda. Niño Cló. Niño Cló. Niño Cló. Niño Cló. Al lado de la maca. Ah, exactamente. Y el Bucceda. Ok, ya lo sabes. El Bucceda. Diablo, ¿y eso lo he quitado? Yo creo que está ahí todo ahí. No, no. El Bucceda, que ahí vendían... Si tú no has dado un palito de coco. Sí, el palito de coco. Qué rico. Palito de coco es verdad. Tú lo muerdes... Se latiga. Y lo venden entonces los palitos. Ya no venden palitos. Sí, ahí es. Palito latigó, sí. Tú sabes que el conducero elevado... Acuérdate, se pegó el haitianito ese con el palito de coco. Saluda, amiga. Saluda, amiga. Saluda, amigo. 1.70 me pidió por una fiesta. Dios mío. ¿En serio? 1.70. Espérate, espérate. O sea, el palito... El palito... ¿Dónde uno consigue el palito de coco? Yo a mí y este amigo de nosotros que a veces venía aquí. ¿Quién, quién? Orlando. La línica. Línica con Gustavo. Está ahí todo aquí. Con su hijo. Los dos, los dos cambiados. A Orlando. Si ustedes ven a Orlando, ahí en la... Rincón... Con Gustavo. Que venga aquí a la emisora. Del lado de la Gustavo. Que necesito verlo para ver, Dios mío. Palito de coco. Dios mío. Tú no eres dominicano si no conoces... Si no ha probado, va a tener hoy en San Pedro de Macori. Es sí, es sí. Lo de amable. Chichita. Lo de Chichita en San Cristóbal. Dios mío. He probado lo de San Pedro. Tú no eres dominicano. Internacional. Buenas. Sí, buenas. Sí, mi hermano. ¿A dónde me hablas? Nueva York. Ay, mi hijo, Nueva York. Tú no eres dominicano si no conoces... La chancleta es samurai. Ay, sí, la chancleta es samurai. Ay, sí, la chancleta es samurai. Buenas. 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 Tú no eres dominicano si no haces una altura de panco. de huevo. De verdad. Si tú no te hablas a las alturas de panco. Señor, el panco nuevo. Usted no es dominicano si usted no se habla a las alturas de panco nuevo. Usted no es dominicano. Buenas. Si no conoces... Saludos. Buenas tardes. Venga, mi hermano. Primera vez que me comunico con ustedes. Sí, mi hermano. ¿Quién me habla? Aleluya. 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 Bueno, si no conoce a la cita, la gama. Ya lo acaba de decir. Vale, lo dijeron ahora mismo. Buenas. Dominicano, si no lo conoce. El obelisco. El obelisco. Es verdad. El obelisco. Cuando uno, el macho, el macho, uno iba a verlo en noviembre. Se acuraron con los obelisco y uno bajaba con los obelisco. Lógicamente, el obelisco y el nacimiento que hacían ahí. Sí. Que ya yo no sé si lo hacen. No, no. Hace mucho que no lo veo. Qué pena. Tú no eres dominicano si no conoces. Tú no eres dominicano si no te han rascado los oídos con pincho. ¿Lo qué? Si no te han rascado los oídos con pincho. Exactamente. Si no te han rascado los oídos con pincho. Bueno, pero es de conocimiento, no de costumbre. Exactamente. Tú no eres dominicano, internacional. ¿Dónde estoy ahora? Nueva York. Un caballo. Venga, Nueva York. Óyeme, el local es un solo radio en la ciudad de Nueva York. Tú no eres dominicano si no conoces. El Cajuelito Solimán y el Hobo. Sí. Cajuelito Solimán y Hobo. Hay que conocerlo. Cajuelito Solimán y Hobo. Tú no eres dominicano si no conoces. Guanalengua. ¿Quién? Guanalengua. Muy local. Es que muy local. Es muy villacón. Es muy villacón. Muy villacón. Muy villacón. O sea, no necesariamente. Muy villacón. Alón Buenas. Tú no eres dominicano si no conoces. Buenas. Tú no eres dominicano si no ha sido una noche vela. ¿A una noche de vela? Sí, una noche de vela. Una fiesta de paz. Un cabo de año. Un cabo de año. Un cabo de año. ¿Y qué hora es la noche de vela? Una noche de vela que... El cántico. El cántico. Llaman, llaman, llaman. Eso es cuando... Eso es casi mente el día de la gente que entienden al muerto. Casi mente. Casi mente, mamá. Gente que se quede en el campo, ¿eh? Casi mente. Casi, perdón. Es casi cuando se... Se murió alguien en un campo. Tú te quedas para allá, amaneces para allá. Ese día hay un encuentro que los familiares que están lejos, que siguen... Se hace un cabo de año como cumple un año. Exactamente. Exactamente. Y cuando se muere alguien, las vacas se esconden. ¿Eh? Porque saben que van a matar una para hacer... Se murió en un lado. No, es increíble. Se van a hacer... Oye, tú no eres dominicano. Tú no eres dominicano. Si no conoces. Ajá. Jacaranda. Plaza Jacaranda, sí. Han recibido muchas plazas en la zona, pero como se está al lado de la Posada Sibaenia... Sí, señor. Plaza Jacaranda. Que fue de las primeras. Ay, sí. Posada Sibaenia y Plaza Jacaranda. Dice. Que uno anunciaba ya veneno y la otra anunciaba, creo que era Don Freddy. Don Freddy. Freddy la anunciaba. La Posada Sibaenia. Jacaranda. Jacaranda. Y ya veneno, la Posada Sibaenia. Sí, señor. Cuando veíamos al Sibao, nos quedamos en el hotel de la Posada... Que tenía un hotel. Sí, señor. De la Posada Sibaenia. Era la competencia fuerte. Correctamente. Eso es muy correcto. Ahí está también una cosa que va, Viejo Madrid. El Viejo Madrid era un... No, espérate. Era un restaurante. Hotel. Viejo Madrid, guau. Era por ahí, sí. Era dos cosas. Viejo Madrid era restaurante y hotel. Dios mío. Porque el restaurante era parte de tu estadía, si tú querías. Tú sabes cómo es. Ay, señor. Yo la sé. Increíble. Tú no eres un americano si no conoces la bolita del mundo. La bolita del mundo, es verdad. La bolita del mundo. De día y de noche. Correctamente. No, la misma. La bolita del mundo. Tú no eres, dice Fernando Suez, tú no eres dominicano si tú no conoces el monumento. El monumento a Santiago. El que no ha ido al monumento de Santiago. Es cierto. No puedo conocerlo, sino entrar y subir al monumento. Es cierto. ¿Cómo mandaste a 9-8 a descubrir un desfile de las águilas en el monumento? En el monumento. ¿A sufrirme mandaste? Sí, señor, Dios mío. Tú no eres dominicano si no conoces... La marifinga. La marifinga. La marifinga. Mira. La marifinga es muy local. Es muy, muy, muy jarabacoa. Es muy local. La marifinga es muy, muy, muy jarabacoa, muy, muy salestiano. Esa era la comida de los... La marifinga es una comida realmente, pero yo recuerdo que era como muy, muy de colegio, de cura y esa cosa. Realmente. Internacional. Buena. Desde Providence, Jorge. Providence. Ahora estoy en Providence, mi hermano. Tú no eres dominicano si no conoces... Si no conoces la puerta del conde. Sí, señor. Ay, sí, la puerta del conde. Dulce y decoroso es morir por la patria. Tengo uno por la zona. La puerta del conde. Reza la frase. Dios mío, dice puerta del conde. Tengo uno por la zona. Ajá, dime. Tú no eres dominicano si no conoces la Duarte con París. Duarte con París, ¿es verdad? Aunque tú no hayas pasado, tú sabes, ahí está la Duarte con París. Duarte con París. ¿Estás entendiendo? Dios mío, Duarte con París. Y hasta Braulio le escribió una canción a la Duarte con París. Está muy, Jorge, está muy organizada. ¿La Duarte con París? Pasé hace como un mes, sí. Ajá. Y los mismos choferes y venduteros de la zona entendieron que el desorden es lo que venía a nadie. Ya, ya entiendo. Y los choferes de carro público, que eran los que tenían el mayor desorden, Ajá, ajá. Se han ido organizando de manera que el tránsito fluye rápido. Dios mío. Yo me metí por ahí un nave obligado. Ahí, ahí, ahí. Porque tenían que ir a un sitio ahí abajo. Sí. Y el tránsito fue muy fluido y es de la mañana. Ajá. Guau. Dios mío. Dios mío.